PURETANDO KOGARAS SONAKURAI KASUKENE KIMI NO TOKORO KUBASATUMI 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 Muy buenas a todos chiquichicas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que se vea a ti En los comentarios de la anterior capítulo 9 de KUMA KUMA YEEE Esa sona muy a los avances de a los comentarios que hacen en Japón Y en plan de KUMA KUMA Y presentándose y todo En fin Capítulo 9 de KUMA KUMA Ahora si En fin Resumen del capítulo anterior rápidamente En el capítulo anterior Después de esa visita al palacio Que por cierto La princesa Si esa niñita es la princesa Lo cual nuestra querida Yuna Nechal está en plan de ¿Quién eres la princesa? En fin Fue buenísimo La verdad Pero bueno Nos cuenta la historia del Meneste que desertó Ni nos interesa el nombre porque Al final es un mierda Es que acaba En dos segundos Pero bueno Repito En la princesa En la historia de Shemek Dicen que había desertado Que no sé qué Que no sé cuánto Al final le castigan Quiere vengar Pasan los años Al final Quiere invadir la capital Que todo esto es culpa del Rey Que no sé qué Que no sé cuánto Que al final Pues nada Que le dice Nuestra querida Guzmán 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 se llamaba Vale Que al final dice La pequeña Nuestra rubita Que siempre se me olvida el nombre No me acuerdo de la rubia Siempre se me olvida Era... Yuna Especial Perdón Noa 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 Dice Tengo miedo Que a mi papá le pase algo Y por eso Yuna Echan va hacia allí A ver Para recogerlo Y... Básicamente acaba Diciendo Que... Acaba Acaba encontrándose con el Yuna Echan Con el mago este Que al final El mago Te lo juro Le reventó en 5 segundos Los monstruos Y a dos al men De un puño en plan de Kumapanchu Pum Y murió Pues tenía y todo Acaba llegando Kluiver Kluiver le dice Gracias Yuna por salvarnos Que si no Estaría En la otra calle ahora mismo ¿Por qué? Porque básicamente Fue por la preocupación de Noa Que le dijo Si quería hacer eso Que por cierto Noa, Yuna Perdón Noa Fina Y La Prima Que no me acuerdo lo que se llamaba La Prima Si no me acuerdo de La Prima No me acuerdo La Prima se llamaba Eeeeee Visana Vale Entre ellas tres Crean un grupo exclusivo En la cual No se que No se que No hay una Pero es un grupo formado por Todos los fans de los Kumapan Básicamente Hay como 10.000 tarjetas Creo que dijo 100.000 tarjetas Así que tú dices Aposto Guay Así que yo En que momento En esa club La verdad En fin Eh Bastante bien En el capítulo La verdad Bastante bien La verdad Me gustaba De la tierra Sobre todo la nueva Personaje que El modo chibi que hicieron Que hacen de Kuma Kuma Estaba comiendo pudi Y no dejaba Y decía Yuna Y bueno ya suficiente ¿No? Porque es que ya no hay Te has comido mucho Y dice Yuna es muy débil Con los niños pequeños Es muy débil Yuna No puede Quiere proteger esa sonrisa La verdad Buenísimo Me gustó Graciasísimo En fin Como acaba saliendo a Kluiver A Kluiver Básicamente Tiene que decir Que ella sí Que la ha salvado Pero al final dice Que no Que no sé qué Pues básicamente La esposa Que estaba con una maga De un gremio ahí Que tenía sensor O sea Sensores Como que De tipo sensor Que detecta todo Pues básicamente Se dio cuenta Que había un oso Que estaba atacando a los bichos Y al final acaba salvando El capitán Así que ya Yuna Es jodido ya Para escaparte de esa En fin Vamos a llegar a la hija También Eh Está practicando espada ahí Y le dice Yuna Bueno cuando quieras Puedo ser tu Acompañante En batalla Aquí en Cosmo En prácticas Y nada El capitulo acaba así Y ya está por cierto Y si yo al principio Una pizza Que joder La pizza Que rico Maravillosa la pizza La verdad Esta Yuna no echan La comida Genial Capítulo número 9 Capítulo número 9 Que más sana Abre una tienda Por fin Bien Se ha tardado Cinco capítulos No, cuatro capítulos Diciéndote Abre una maldita tienda de comida En fin Un día Un día Mientras disfrutaban de la vida La casa de los osos Construía la capital real Yuna y fila Decidieron salir juntos por primera vez En mucho tiempo Disfruta de una cita Mientras Intercambias Lo que compraste en el mercado Por A O compras ingredientes Que nunca Has visto Sin embargo La deliciosa panadería Que comía Antes estaba cerrada Por alguna razón Kumasan Finalmente se edifica A una cierta determinación Vale Bien Era desde aquí Ok A ver Veamos Fina y una Ahí Cita Que en verdad Es como una Una salida de hermanitas Porque básicamente Lo que para Fina Digamos Se da a entender De que Fina Para Yuna Es como su hermanita La verdad Son como hermanas Aquí vamos a una Fina Feliz Supongo Si parece feliz No se que habría que decirte la verdad Me parece feliz Pero bueno En la casa de ositos Aquí vemos aquí Dos señoras Ni idea de quienes A nosotros nos interesa La verdad Vamos a ver El gremio con la Ocasan Y con Yuna Que van a firmar por fin La maldita Marcela Para el restaurante Para la tienda Para lo que sea Gracias Por fin Yuna Repito So has tardado Cuatro capítulos Cuatro capítulos en que Te llevan diciendo Oye que era una tienda Estaría bastante bien La verdad Estaría bien Estaría bien la tienda Estaría bien Solo cinco capítulos Nada Apenas Apenas nada En fin Veamos El nombre Del avance Como El capítulo So abre tienda Pues ya está Por fin Repito Solo cuatro capítulos Han tardado Algunos son en el clip ¡Ja! ¿Eh? 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 Meme por cierto ¿Qué queréis que os diga? Está bastante bien La verdad La esposa en vez de recibir a su marido Recibe a Ayuna Y el otro se queda en plan de ¿Eh? En fin Así que pues nada más Todo graciosísimo el capítulo La verdad No tengo nada más que argumentar Fue buenísimo De verdad No sé Me esperaba un poquito más Un poquito tenso Pero en verdad fue súper divertido el capítulo Así que pues nada más Veremos a ver en la tienda Que pasará Así que nada más Y aquí lo dejo Ale Hasta la próxima